miren dónde andamos miren cómo se ve todo bien bonito bien verde citó sacatillo para los animales quisimos venir a visitar a recordar viejos tiempos acá donde veníamos antes me recuerdo que que mi tía corina una vez nos dio este no es de ella hoy va porque no es de ella pero nos había dado donde sembrar pipianera y sembramos pipián así es que seguimos continuamos acá cuidado de ahí me quería mire jacobo y aquí nos vimos una matita decir pepe mire botaron el otro palo zapote no va ahí está continuamos el recorrido jajalea ah y el palo de que ya de guanacaste hay guanacaste jajalea un hombre guanacaste de cabaloría arriba jajalea 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 que vamos a disfrutar vamos a cruzar el río bravo de nuevo gente vamos a ver si no nos cayemos ay dios mío ay me picaron las hormigas miren el arroz y lo que le pasó le pasó un accidente miren allí creen ustedes estoy lavando para llevármelo miren el agua bien rica bien chelita clarita y fresquita miren las tiktokers allá miren las tiktokers allá miren las tiktokers hay un perrito abandonado miren ese todo miren la creciente la había traído miren ya va calzada de las dos patas de los dos pies así es que aquí vamos conocen este lugar el palo estamos acá en la calle cerca del río de donde vivía una señora muy querida que era niña Luisa que es la mamá de mi tía Corina aquí vivió niña Sandra también ustedes, muchos de ustedes conocen a niña Sandra Gerrano miren, aquí vivió les comento porque a veces dicen que no les decimos por donde andamos a donde vamos y por eso quisimos venir a caminar nos dimos unas pequeñas vacaciones ya venimos con la lengua de juera señores nos cansamos Dios santo yo creo que es para esta solución si, botarla comprar otra si, botarla si, botarla comprar otra no, no, no no encontramos nada en esa loma nada, nada eso me queda inflado, no siento la pata karaoke pro que propiedad privada ay 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 ya vengo cansada bueno gente me despido gracias por su apoyo suscríbanse ayúdenos, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes que dios me los bendiga hasta el próximo video les saluda palo galán sb ok 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 ok